La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días compañeros, asistentes. Buenos días. ¿Me escuchan? No sé si me puedan confirmar aquí por el panel de preguntas. Aquí hay uno de los asistentes si nos logran escuchar correctamente. ¿Qué tal? Elio, Jorge, Luis, Roberto. Muchas gracias. Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días compañeros. Gracias por asistir, por brindarnos un poco de su tiempo en este webinario. El día de hoy los acompañamos, su servidor Alejandro Navarrete, además de mi compañero Iván Reyes, para platicar un poco acerca de la solución de Winpack, con la cual nosotros podemos tener una integración de lo que viene siendo control de acceso y video. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Su servidor Iván Reyes, estaremos por aquí con mi compañero Alejandro Navarrete, como bien menciona él, platicando de las diferentes cualidades que tenemos con los sistemas de Honeywell, en este caso la integración a través del software Winpack, que es una plataforma muy versátil para cualquier instalación que tenemos. Muchas ocasiones nos ponemos a pensar cuál es la mejor o la plataforma, ¿verdad?, para lo que es la parte de integración de video, control de acceso, e inclusive la parte de intrusión o alarma, ¿verdad?, también puede ser también por ahí una cuestión de fuego. Entonces, toda esa parte de integración, esa parte de plataformas, la podemos llevar a cabo en un solo software, en este caso lo que vendría siendo Winpack, y es de lo que les vamos a hablar esta mañana. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos y vamos a dar inicio, pues, en este webinario. Acabo de asaltar que si ustedes tienen por ahí alguna pregunta, cualquier cuestión que ustedes tengan, técnica, cualquier pregunta que tengan, sean tan amables, por favor, de poner ahí en el panel de preguntas, no duden en hacerlo. Aquí vamos a estar respondiendo lo más pronto posible cualquiera de las preguntas que ustedes tengan. Entonces, de nueva cuenta, bienvenidos a este webinario. ¿Qué tal? Pues muy buen día. A continuación, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la parte de video, de lo que se integra con Winpack. En este caso, la parte de integración que tiene de video, viene siendo las plataformas de Honeywell. Una viene siendo las plataformas de Maxpro, Maxpro NBR, la cual se integra en cualquiera de sus versiones, ya sea express, profesional o estándar, para poder tener una integración con lo que viene siendo Winpack. ¿Qué ventajas tiene? Que cualquiera de estas tres plataformas que nosotros estemos trabajando, pues, es totalmente idéntica, podríamos decir. Aquí simplemente va a variar lo que vienen siendo las capacidades de uno con respecto a otro. Dentro de las plataformas que se encuentran dentro de este Maxpro, de lo que viene siendo Maxpro, perdón, tenemos el Maxpro NBR, el cual se divide en tres, en cuatro, vaya, cuatro gamas, ya sea los equipos físicos que podemos adquirir directamente con Honeywell o una versión software, en caso de nosotros ya tener alguna infraestructura de servidores. La parte de Maxpro Cloud, también una que tiene hosteo en la nube, que nosotros podemos tener administración de video y acceso ya directamente en la nube, de la cual estaremos hablando después en algún otro webinario. La plataforma de Maxpro Mobile, con la cual nosotros podemos tener, ya sea visualización de nuestros equipos de manera remota en nuestros dispositivos móviles, ya sea un Android, un iPhone, tabletas o un iPad, podemos tener esto por medio de sus diferentes aplicaciones. Y tenemos la plataforma de Maxpro BMS, con la cual nosotros podemos agrupar varios NBRs, podríamos decir, y aparte esta es la que se integra con la plataforma superior de integración, podríamos decir, de Honeywell, que viene siendo ProWatch. Pero en este caso. A ver, compañeros, si son tan amables, por favor confirmarnos, se está viendo por ahí la presentación en pantalla. Me están informando por acá algunas personas que no tenemos, no tenemos miedo, entonces me pueden mostrar, por favor me pueden decir, si tienen ahí este video en pantalla, si son tan amables. Ok, permítanos un momento, estamos verificando por aquí, algunas personas nos aparece que sí tenemos video, otras personas nos dicen que no, vamos a verificar que es lo que está sucediendo. Permítanos un segundo, por favor. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, compañeros, no sé si me puedan confirmar aquí, algunas personas me mencionan que sí están viendo la parte de video, no sé, otros me pueden confirmar si ya todos están viendo la presentación, correctamente. Ok, muy bien. Entonces aquí me han ganado de confirmar que sí, todo se ve bien. Muy bien. Las personas que tengan por ahí, reportan también un problema de audio, es muy probable que tengan por ahí, hay que verificar su conexión a internet, por favor. Porque sí, la mayoría nos está confirmando que tenemos audio y video, entonces es muy probable que tengan por ahí un problema con lo que vendría siendo su conexión a internet. Entonces, por favor, si lo quieren volver a revisar con mucho gusto para que puedan verificar lo que es la parte de la plataforma. Continuamos, Alex, por favor. Ok, como lo mencionábamos, pues tenemos las diferentes plataformas de lo que viene siendo Maxpro. Pero en este caso, la plataforma que nosotros vamos a utilizar o en este caso vamos a presentar viene siendo NBR. Aparte de nuestra plataforma de Maxpro NBR, con otra que podemos hacer nosotros a alguna integración con lo que viene siendo Winpack, es una plataforma de video un poco más limitada, pues limitada en el aspecto de que ya son equipos stand-alone, no equipos basados en Windows o que tengan más integración, pero es la plataforma de performance, la cual vamos a platicar un poco más adelante. Vaya, dentro de las características que nosotros podemos tener con este sistema de Maxpro NBR, pues vaya, podemos tener que es una plataforma abierta en todo sentido, podemos decir, exportando equipos por protocolo ONBIF o por RTSP, lo cual nos amplía, nos da una amplia, perdón, gama de dispositivos compatibles. A que gracias Carlos ahí por confirmarnos que ya se ve después de reiniciar la aplicación. No sé para las personas que lleguen a tener este tipo de detalles, pues si nos pueden apoyar con esa situación para que puedan ver la presentación correctamente. Lo que mencionamos anteriormente con esta plataforma de Maxpro cuenta con aplicaciones móviles y de la tabla de compatibilidad, pues vaya, podremos encontrar una gran cantidad de cámaras, de marcas, perdón, de cámaras compatibles, ya sea el mismo Honeywell, Samsung Hangua, High Vision, Axis, Arecon Vision, vaya, un sin límite, bueno, una gran cantidad de lo que viene siendo cámaras compatibles, las cuales nosotros podemos estar revisando directamente en nuestra página web, ya sea entrando a cualquiera de los dispositivos de Maxpro NBR, nosotros podríamos revisar esta situación o esta tabla de compatibilidad. Lo que mencionábamos es una plataforma flexible, la cual nos dice como su frase principal, aprende de uno y conócelos a todos, es lo que mencionábamos anteriormente, ya sea cual sea la versión que nosotros tengamos, nosotros siempre vamos a ver la misma interfaz de nuestro monitor para poder, todos trabajan de la misma manera, las diferencias vamos a mencionarlas un poco más adelante, opciones de hardware y software, ya sea que nosotros compremos el equipo físico, ya con discos duros y servidores, el servidor con discos duros, el software preinstalado ya con licencias o lo que mencionamos, adquirir solamente lo que vienen siendo nuestras licencias de software y de ahí ir creciendo de acuerdo a nuestra capacidad de la infraestructura que lleguemos a tener. Facilidad de uso y otra opción, otro punto muy importante, maneja soluciones híbridas, ya sea en caso de tener alguna infraestructura analógica existente, pues podemos ir migrando poco a poco a una plataforma totalmente IP por medio de estos dispositivos analógicos. lo que mencionamos anteriormente es una plataforma escalable, ya que nos permite ir creciendo con paso a paso de acuerdo al crecimiento que vaya teniendo nuestra empresa o nuestra necesidad para crear unas soluciones con de acuerdo al BMS, al Max Pro BMS, ir creciendo hasta un número de cámaras. Ahora sí que el tope sea nuestra organización. En lo que mencionamos, integración con las plataformas de Honeywell, ya sea en este Winpack, como lo vamos a ver más adelante, o ya sea también con la parte de lo que viene siendo ProWatch, también tenemos, se tiene esta integración. aquí para conocer un poco más las características de los equipos, podemos ver las diferentes versiones que tenemos. Tenemos la versión express, como vemos en el gráfico en la tabla, tenemos inicialmente la de la izquierda, las tres versiones híbridas, ya sea cualquiera de las tres express, estándar o profesional, tiene su versión híbrida. En todas estas versiones híbridas, como podemos ver, desde la inicial, en la estándar dice 16 analógicos o 16 IP. Es un equipo de 16 canales, con el cual nosotros podemos jugar ya como a nuestro, para nuestro placer, o como tengamos nosotros nuestros equipos, ya sea 16, 12 y 4, no importa cómo vayamos creciendo. Y en los equipos que vienen siendo estándar y profesional, nosotros podemos conseguir equipos de ya sea de 16, 48 y 64 canales, pero en este caso, el limitante de los canales analógicos siempre va a ser 16. Ya sea que si tenemos un equipo de 16 canales, pues tengamos los 16 canales o los 48 o 64 IP, no importa, o una combinación de ambos, pero siempre con el límite de 16 analógicos, y el restante pueden ser IP. Como podemos ver, pueden ser equipos que pueden crecer hasta 48 terabytes de almacenamiento, y en el caso de los estándar, de los profesionales, pueden soportar un arreglo RAID en sus discos duros, ya sea RAID 5 o RAID 6. Y en los equipos que son totalmente IP, como podemos ver, en el caso de los estándar, de los express, podemos tener 8 o 16 canales. Y en la parte estándar y profesional, ya son equipos que pueden ser escalables hasta 64 canales. O en su última versión de los Maxpro NVR, ya con la versión última de Maxpro, pueden ser equipos que llegan a crecer hasta 128 canales. Aquí, la única limitante o el detalle que vamos a tener, va a ser el throughput que nos vaya a dar nuestro equipo, para hacer un cálculo de este. Y lo que mencionábamos anteriormente, la versión de solamente software, si nosotros tenemos una infraestructura, en la cual ya también nosotros podemos crecer, como les digo, a la última versión, hasta 128 canales por servidor. Anteriormente, todavía lo verás a 64, pero esta última versión de Maxpro 5.0, ya podemos tener hasta 128 canales. ¿Cómo elegir un Maxpro NVR? Para esta situación, tenemos que entrar a nuestra página de Syscom. Aquí podrán encontrar ustedes el calculador, el cual es muy eficiente y muy sencillo de usar. Podemos venirnos a la parte de NVRs y Honeywell. Dentro de ellos, podemos nosotros encontrar aquí lo que viene siendo su... en sus recursos, lo que les mencionaba anteriormente. aquí está la hoja de dispositivos soportados, la cual menciona varias marcas para en caso de que lleguen a tener alguna duda, cuál puede ser compatible con nuestra plataforma. Y además, la que carga, voy haciendo la descarga de este. Este es el calculador para los equipos que nosotros deseamos instalar. Vamos a ver si ya cargó. Podemos ver. Tenemos cámaras, pero en lo que viene siendo Honeywell inicialmente, pero si vamos bajando, vamos a poder encontrar un gran número de marcas que son compatibles con nuestra plataforma. Aquí podemos ver cámaras Axis. Sony. Panasonic. Samsung, o lo que viene siendo la Hangua, también son compatibles o tiene cámaras dentro de la compatibilidad. Bosch. Ya tenemos nuestro calculador. Este bien es relativamente sencillo de utilizar y es muy amigable en el aspecto de que nos menciona gráficamente cuál es el equipo que nosotros debemos de utilizar para poder hacer nuestro proyecto. Simplemente tenemos que seleccionar la cámara. Vamos a seleccionar aquí varias cámaras PTZ. Suponiendo que nuestro proyecto es 16 cámaras PTZ, seleccionamos los 16 espacios o damos de alta a la cámara en estos 16 espacios. El protocolo de compresión que nosotros vamos a utilizar, la resolución por cámara y los frames por segundo que nosotros vamos a tener en nuestra grabación. 15 frames pueden ser. Y al final de este archivo nos va a mencionar que para nuestro proyecto necesitamos alrededor de 38 teras para grabar esto, perdón, de 14 teras y el equipo recomendado es el HNMS32BP15T. Nos dice que es un equipo de la serie estándar de 32 canales con 15 terabytes de almacenamiento. Les digo, es muy sencillo de utilizar y es muy amigable en este aspecto y ya nos dice exactamente el modelo que nosotros debemos de utilizar para nuestros diferentes proyectos, podríamos decir. ¿Alguna duda con el calculador que lleguen a tener? ¿Cómo lo descargo ya? Lo puedes descargar directamente en nuestra página. Entras a la parte de NBRs, de cualquier modelo ya sea de MaxPro y en el apartado de recursos, ahí lo podrás encontrar. Ok. La otra serie de grabadores que puedes tú encontrar dentro de la compatibilidad de Winpack son los grabadores de performance. Estos equipos, si ya los vemos, ya no es un servidor robusto como la serie MaxPro y es un equipo totalmente stand-alone, ya sea pueden crecer con las últimas versiones que tenemos de lo que viene siendo performance. La primera serie de performance nos podía soportar hasta 16 canales. Eran equipos que trabajaban totalmente en HO64, ya incluían su mouse, su NBR, soportan PTZs. Otra ventaja que tienen es que tienen una opción de P2P, también muy sencilla y fácil de configurar. Acceso remoto también vía dominio, un dominio de lo que viene siendo Honeywell también. Y podíamos entrar directamente a su configuración remota y el software cliente nos soportaba hasta 64 canales. Ahora, cuando hay otro, salieron la nueva serie de performance, nosotros podemos ya tener hasta 64 canales y son equipos que nos soportan HO64 y H265, lo cual ya nos puede tener también un ahorro en lo que viene siendo su configuración, su almacenamiento y ancho de banda. Dentro de las cámaras en la serie performance, pues vayas, tenemos cámaras en la nueva serie y hasta 4 megapíxeles, ya sea en Bala, Domo, PTZ, o Fisheye. Más adelante les puedo mostrar ahí donde pueden ver un poco ahí lo que vienen siendo las cámaras que podemos tener compatibles con esta plataforma. Y dentro de las mismas cámaras que son compatibles es la serie Equip y estas son cámaras mucho más robustas que pueden ser o tenemos variación ya entre Balas, Domo, PTZ, Fisheye, cámaras multisensor, también se tienen en esta serie y que sus resoluciones van hasta una resolución de 4K y tenemos equipos 4K y con métodos de compresión de HO65 y HO64 dependiendo el modelo. Es una serie muy robusta con la cual la mayoría o la gran mayoría de estos equipos son de grado antivandálico IP67 y K10 y hay equipos también que son para interior más como pueden ser algunos domos. A continuación vamos a platicar un poco de lo que viene siendo la plataforma de Winpack con mi compañero Iván ¿Va a apoyar? Espero que sí gracias Alejandro como ya les comentaba mi compañero Alejandro podemos tener la capacidad de poder tener la integración con lo que vendría ser un software muchos de nuestros clientes en algunas ocasiones nos piden que todo lo que estemos realizando nosotros o todo lo que tengamos en nuestra plataforma de software sea administrado directamente desde lo que es un mismo software en este caso hablaremos un poquito de lo que es Winpack como ya podemos ver ahí en la parte de la presentación Winpack es un sistema de control de acceso electrónico que nos puede evitar las deficiencias y riesgos al momento de proporcionar lo que son accesos o denegarlos también lo que vendría siendo los accesos a una persona o ciertos usuarios dentro de un sistema de control de acceso hay que recordar un poquito nada más que el control de acceso como su nombre lo dice nos permite controlar de manera eficiente lo que vendría siendo el paso de personas o pueden ser también objetos vehículos dentro de un punto en específico en este caso lo podemos llamar pudiera ser alguna puerta alguna algún este condominio algún lugar en específico de ese tipo podemos estarlo controlando y eso es lo que hace nuestro dispositivo de control de acceso Winpack es una plataforma que nos permite controlar todo ese tipo de opciones lo que vendría siendo el control de acceso en específico más aparte lo que son los diferentes sistemas de integración que pueden ser compatibles con él que pudiera ser el CCTV la parte de intrusión o lo que tendrían siendo alarmas o la parte de detección de fuego todo esto gracias a qué a la poderosa herramienta que tiene en este caso Winpack que es esa compatibilidad verdad y como mi compañero ya comentó anteriormente no solamente hablamos de cámaras en este caso de la marca de Honeywell sino que también hablamos de cámaras que pudieran ser integradas a través de un Max Pro NBR de diferentes marcas como ya lo comentó él solo por mencionar algunas de la marca puede ser High Vision puede ser Hanua en este caso Samsung o puede ser cualquiera de las otras marcas que andan por ahí en el mercado que son compatibles con Max Pro NBR o con cualquiera de las plataformas pueden ser integradas directamente en lo que es Winpack otra característica que tenemos en lo que es la parte de Winpack y vamos a practicar un poquito de los componentes básicos que necesitamos nosotros para un sistema de control de acceso que es lo que necesitamos nosotros en este caso necesitamos lo que es el host en el cual estaría alojado nuestro software que en este caso sería una computadora nuestro sistema de control de acceso nuestro panel de control de acceso el cual se encarga de la parte lógica que nos dice qué persona puede accesar qué persona no puede accesar nuestro método de entrada que vendría siendo nuestro lector de proximidad o cualquier otro tipo de lector y lo que vendría siendo nuestra tarjeta de proximidad en este caso estamos mostrando una tarjeta de proximidad cabe mencionar que la parte de Winpack es compatible también directamente con biométricos de la marca suprema esto a través de una aplicación que se llama BioConnect podemos nosotros tener lo que es la parte de integración directa sin necesidad de hacer algún otro tipo de movimiento en nuestro software y podemos integrar biometría directamente con lo que es Winpack también en ese método de entrada ya lo que nos haría pues sería activar o desactivar una cerradura para que nos permita el acceso a un punto en específico ¿qué más debo considerar al momento de tener un control de acceso o cuáles son los básicos? lo primero que tenemos que generar nosotros o que debemos de considerar son los horarios sabemos nosotros que no cualquier persona puede tener acceso a cierta organización las 24 horas del día entonces es bien importante que nosotros definamos lo que son nuestros horarios los días festivos al igual son bien importantes al momento de tener un buen control nuestro sistema de control de acceso ya que por ejemplo no es lo mismo que tengamos a un personal de puede ser de vigilancia que ellos probablemente también tengan que elaborar en los días hábiles perdón los días inhábiles que son los días festivos a diferencia a lo mejor de alguna otra persona que no labora en un día festivo lo que son los niveles de acceso que es lo que nos dicen nosotros por qué puertas puede entrar una persona y por qué puertas no puede entrar así pues nosotros tenemos el control y sabemos bien qué persona puede accesar por diferentes lugares no lo mismo tener a una persona de por ejemplo de limpieza a una persona de lo que es de administrativos que si nos permite pasar por diferentes lugares los tipos de cerradura van muy de la mano con todo ese tipo de cuestiones debido a que dependiendo del tipo de puerta que nosotros tengamos debemos elegir el mejor tipo de cerradura para esta puerta algo también que es de suma importancia en nuestro nivel de bueno nuestro sistema de control de acceso y que muy pocas ocasiones nosotros o lo que son los integradores o los instaladores no tomamos en cuenta es el sensor de estado de puerta este es un componente que muchas de las ocasiones nosotros dejamos de lado y no tomamos en cuenta pero pues es un grave error porque es un grave error dejar lo que es el sensor de estado de puerta si nosotros no tenemos instalado nuestro sensor de estado de puerta el sistema no va a saber en qué estado se encuentra la puerta en ese momento si se encuentra abierta cerrada si fue un acceso concedido o si alguien forzó inclusive la puerta todo ese tipo de cuestiones nosotros lo podemos modificar y la podemos controlar con el software de integración eso nos brinda que podamos tener un mejor control del sistema podemos saber en determinado momento cómo se encuentra nuestra puerta la fuente de respaldo ¿para qué? pues para que tengamos siempre nuestro nuestro sistema bien seguro es bien importante que lo tengamos en cuenta en algunas aplicaciones no en todas es necesario pero si en algunas por ejemplo si nosotros tenemos una cerradura magnética forzosamente debemos de tener una fuente de respaldo ¿por qué? porque simplemente si se nos llega a ir en este caso el suministro de luz vamos a perder la puerta cerrada en este caso se va a aperturar y cualquier persona va a poder accesar en cualquier momento entonces también es muy importante que tengamos en cuenta lo que es nuestra fuente de respaldo los principales métodos de verificación como ya platicábamos un poquito en la parte del método de entrada lo que son las tarjetas y nosotros le llamamos que es la persona puede entrar por lo que trae ¿por qué? pues porque cualquier persona que traiga esa tarjeta siempre y cuando tenga permiso de acceso va a poder entrar a través de esa puerta entonces dependiendo de lo que la persona traiga o la tarjeta que traiga esa persona va a poder accesar los rasgos físicos es lo que la persona es en específico puede ser una huella digital puede ser un reconocimiento facial puede ser un reconocimiento de venas también puede ser así de esa manera y por último lo que es la contraseña lo que la persona sabe en este caso los métodos un poquito más inseguros al momento de poderse utilizar son la contraseña y lo que son las tarjetas ¿por qué decimos que es un poco más inseguro? bueno la tarjeta porque en cualquier momento se nos puede llegar a perder esa tarjeta y cualquier persona que la encuentre pudiera accesar la parte de la contraseña en teoría debería ser el método más seguro para poder accesar ¿por qué? pues porque no todas las personas saben la contraseña o no deberían de saber las contraseñas pero pues se hubiera sabido que nosotros podemos pasar la contraseña sin ningún problema que es lo que hacemos cuando le decimos a alguien que nos saque dinero del cajero ¿verdad? le damos nuestra tarjeta a una persona a nuestra confianza y le damos nuestra contraseña y él puede sacar dinero en cualquier momento entonces la contraseña es prácticamente lo mismo en un sistema de control de acceso cualquier persona puede accesar siempre cuando tenga la contraseña comenta por aquí Alexis si no llego a tener una fuente de respaldo puede pasar lo contrario es decir que las puertas ya no abran sí, claro que sí dependiendo del tipo de cerradura por eso es bien importante lo que les comentaba anteriormente ¿verdad? de que dependiendo de la chapa que tengamos o la chapa que hayamos elegido nosotros la cerradura puede llegar a pasar lo contrario la puerta no va a aperturar en ninguna circunstancia las diferentes opciones del software vamos a platicar un poquito de cómo trabaja lo que es la parte de Winpack en lo que es la parte de licenciamiento ya que dependiendo de la versión que tengamos vamos a poder tener diferentes capacidades en este caso tenemos cuatro versiones las más utilizadas son las tres primeras que vamos a ver en este caso Winpack XE que es la versión más sencilla de Winpack en la cual nosotros podemos tener un usuario y hasta cinco usuarios concurrentes podemos tener un servidor de comunicaciones que nos dice ¿qué es un servidor de comunicaciones? un servidor de comunicaciones es cuántos paneles puedo llegar a tener conectados en una misma instalación en este caso yo puedo tener perdón cuántos diferentes sitios puedo tener conectados en una misma instalación por ejemplo si yo tuviera diferentes oficinas yo nada más puedo generar un servidor de comunicaciones y si mis padres les encuentran en diferentes redes no pudiera hacerlos comunicar entre ellos entonces es bien importante que tengamos en cuenta este tipo de cuestiones solamente soporta lo que son los paneles de la familia NS2 Plus y de la serie Nerax entonces es bien importante que tengamos en cuenta esa parte Winpack SE o de Standard Edition ese nos permite también igual un usuario cinco usuarios concurrentes un servidor de comunicaciones pero aquí ya nos permite un poquito más de administración en este caso hasta 128 lectores y hasta un máximo de 10.000 usuarios si se fijan ustedes aquí la parte de los usuarios está topado y la parte de los lectores está topado por el software en específico no está topado como en otras marcas o no está limitado como en otras marcas por el panel en específico entonces aquí es bien importante que lo tengamos en cuenta esa situación soporta diferentes familias de paneles los N1000 PW1 NS2 Plus los Pro 2200 Pro 3200 y la serie Nerax entonces eso es lo que los diferentes paneles que soportan Winpack Professional Edition cuenta con todas las mismas funciones de los anteriores pero aquí ya tenemos una gran diferencia en cada uno de ellos tenemos usuarios concurrentes ilimitados entonces aquí no podemos tener una limitancia en la cual nosotros nos diría que puede nada más una persona puede estar verificando a la vez o cinco usuarios a la vez estuvieran verificando y haciendo movimientos en el sistema sino que nosotros pudiéramos tener muchas personas haciendo movimientos al mismo tiempo simultáneo sin necesidad de que tengamos algún problema con lo que vendría siendo nuestro sistema aquí podemos tener diferentes servidores de comunicaciones que quiere decir que si yo por ejemplo tengo una una sucursal en Silao Guanajuato tengo una en el DF tengo una en Torreón en Chihuahua en cualquier lado entonces puedo tener a todos comunicando al mismo software sin necesidad de que tengamos algún problema con el software y tenemos una máxima capacidad de las 50 cuentas de usuario ¿qué son las cuentas de usuario? las cuentas de usuario son por ejemplo ustedes pueden llegar a tener diferentes 50 diferentes clientes trabajando en una misma plataforma de Winpack ya que nos referimos con 50 diferentes clientes por ejemplo a mí se me ocurre que un cliente de ustedes si llegan a tomar un contrato grande así de esta magnitud pudieran tener por ejemplo a un Walmart de México con todas las sucursales de Walmart de México controladas todas en una misma plataforma y ese va a ser un cliente ah pero también tienen por ahí otro cliente que se llama Soriana entonces ese es otro cliente otro usuario otra cuenta de usuario y pueden llegar a tener todos los diferentes Sorianas de México controlados en una aplicación entonces por eso nos dice que podemos llegar a tener hasta 50 cuentas de usuario entonces eso es bien importante ¿verdad? porque no tenemos una plataforma tan robusta que nos permita hacer este tipo de aplicativo o cualquier tipo de instalación de este tipo otra cosa bien importante es la parte de los paneles soporta todos los paneles anteriores que ya habíamos platicado más aparte los PW5000 que ya son paneles más avanzados paneles que pueden tener una mayor capacidad de expansión no vamos a entrar no vamos a ahondar un poquito en la parte de los paneles ¿verdad? pero nada más para que lo sepan son paneles que pueden llegar a tener hasta 32 o más lectores en un solo panel y la parte de lo que es el Winpack Pro Central Station que es el software más avanzado de Winpack el cual tenemos aquí la parte de lo que diferencia un poquito en este software es que el licenciamiento está restringido basado en la cantidad de usuarios cuentas y servidores de comunicaciones que podemos tener aquí hay una cuestión muy importante de que solamente podemos llegar a tener hasta máximo 5 servidores de comunicaciones en una sola aplicación ¿qué quiere decir esto? que yo puedo tener 5 servidores o 5 computadoras servidor en cada una de ellas puedo tener llegar hasta 50 cuentas de usuario entonces si se fijan ahí la capacidad de clientes pues ya es demasiado grande es muy grande para ese tipo de aplicación la parte de lo que vendría siendo el hardware ¿sí? es específico para cada una de las cuentas entonces ya entramos con un poquito más de temas avanzados en los cuales nos piden a lo mejor tener encriptación de datos que los paneles no manden información a menos de que sea requerida entre otras cosas y por último ahí dice que soporta IP inversa lo que vendría siendo la IP inversa es el método de compresión en el cual nos envía la información el software hacia los paneles ¿eso es para qué? para brindar a nuestro cliente un grado de encriptación más de seguridad entonces en muchos lugares lo piden en algunos otros lugares no lo piden entonces es para que lo tomen en cuenta a continuación les vamos a mostrar un poco de cómo trabaja lo que viene siendo la integración para que vean el funcionamiento cuáles son los posibles eventos que nosotros podemos ligar a lo que viene siendo la plataforma de video y este tipo de situaciones ¿qué es lo que viene muy bien antes que nada déjenos aquí les vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la aplicación de Winpack aquí tenemos un Winpack ya tenemos aquí todo preconfigurado para que ustedes vean cuál es el funcionamiento de lo que es el Winpack me voy a permitir mostrarles aquí en esta parte si pueden observar por ahí aquí tenemos lo que es la parte del servidor yo les comentaba que dependiendo de la versión de Winpack que tengamos nosotros tenemos la capacidad de tener múltiples servidores de comunicaciones e inclusive lo que es la parte de la administración de video entonces todo eso cuenta dentro de un mismo servidor aquí lo podemos ver lo estoy mostrando para que ustedes lo tomen en cuenta este servidor si tiene diferentes servidores internos pero estos servidores internos ¿para qué nos sirven? para que nosotros tengamos la comunicación entre los dispositivos y lo que vendría siendo nuestro nuestro sistema nuestro sistema operativo y nuestro software de Winpack es decir por ejemplo ahorita les comentaba que con el Winpack Central Station puedo llegar a tener hasta 5 servidores entonces aquí en esta parte me aparecerían los 5 servidores y cada uno de ellos me aparecería con sus servidores internos para comunicación de dispositivos bueno aquí tenemos lo que vendría siendo de este lado vemos los dispositivos que tenemos agregados actualmente solamente tenemos 2 dispositivos un panel de la serie NERAX que les voy a mostrar aquí bien rápido para que lo para que vean un poquito acerca de él este panel de la serie NERAX tiene la capacidad de poder tener bueno aquí vemos que es un NERAX 1, 2, 3 si tenemos la capacidad de poder tener diferentes entradas pueden ser hasta 6 entradas directas salidas del panel tenemos 3 salidas principales y 3 salidas adicionales o auxiliares le podríamos llamar también y por último lo que son la parte de los lectores este panel en específico es uno de los paneles más versátiles que podemos encontrar en la marca de Honeywell ¿por qué? porque tenemos la capacidad de poder tener desde un lector hasta 3 lectores con la misma plataforma es decir con el mismo panel de control el mismo sistema de control puedo llegar a tener o expandirme hasta 3 lectores entonces pues es muy muy versátil para aplicaciones pequeñas muy bien entonces aquí en esta parte de lo que es el dispositivo ya vemos cómo están los dispositivos aquí tenemos la parte de los eventos en tiempo real alarmas inclusive de lo que es nuestro sistema y le damos a platicar un poquito de qué es lo que podemos hacer entonces nosotros podemos mandar a hacer diferentes eventos en base a lo que tengamos en nuestro sistema en nuestro sistema de control de acceso por ejemplo podemos llegar a ligar un evento una tarjeta que no encontremos una tarjeta que no está y que nos mande a llamar un pop-up de video podemos hacer todo ese tipo de cuestiones en algunas aplicaciones nosotros podemos hacer que también nos mande a llamar un preset de alguna cámara o cualquier cuestión eso lo podemos hacer en base a las entradas en las entradas yo puedo mandar que es el video no vamos a entrar a la parte de configuración y de cómo se configura todo eso ¿verdad? eso lo podemos ver en alguna otra cuestión pero aquí nos aparecen nuestras cámaras ¿sí? entonces eso es directamente en una entrada del sistema puede ser un botón de petición de salida como es el que tengo aquí seleccionado actualmente o puede ser en lo que vendría siendo el sensor de estado de puerta también aquí lo estoy activando nada más el sensor de estado de puerta ¿sí? aquí nos dice door status in si se activa el sensor de estado de puerta o cualquier cosa yo puedo mandar a llamar también lo mismo una cámara de video un preset de un PTZ o cualquier cuestión entonces eso es en las partes de las entradas de igual manera puedo hacerlo para lo que son las salidas para las salidas de puerta o para lo que son las salidas auxiliarias aquí estoy activando también una salida auxiliar que si por ejemplo se me activa una salida auxiliar por cualquier cuestión que si tenemos una lectora que fue roto el tamper del lector o que si alguien abrió el gabinete que nos mande llamar que nos active esa salida de auxiliar y que me active una sirena por ejemplo se me ocurre pero también que nos mande llamar un video o una cámara de video entonces todo eso es lo que podemos hacer con lo que es nuestra aplicación de Winpack aquí seleccionamos la cámara aquí hay un lugar en el que dice ¿qué queremos hacer? la acción que tenemos en este caso es si el relevador de la salida auxiliar está energizado desenergizado o si tiene algún problema el relevador y yo le voy a decir le mande llamar una cámara en específico entonces dependiendo de lo que es nuestra señal de entrada podemos mandar llamar una acción diferente en la parte de los lectores que es la que voy a volver tengo una preconfigurada pero se las voy a mostrar tengo la parte del lector aquí yo tengo la capacidad de poder seleccionar diferentes eventos aquí tengo por ejemplo tarjeta expirada tarjeta encontrada tarjeta no encontrada puerta que se dejó abierta puerta en estado normal puerta con problema una contraseña de amago entonces tenemos diferentes muchos muchos tipos diferentes de eventos que podemos aplicar para eso yo voy a seleccionar uno por ejemplo aquí que es el de tarjeta no encontrada cada vez que una tarjeta que no sea encontrada o que no haya sido dada de alta que quiero que haga quiero que me mande llamar la cámara número uno yo aquí por ejemplo en la parte de avanzados yo pudiera aquí tengo la cámara seleccionada que es la cámara número uno si tuviera un preset si fuera un ptz aquí puedo mandar llamar el preset de la cámara sin ningún problema si puedo hacerle que me empiece a grabar instantáneamente que dice grabar instantáneamente utilizando los parámetros de por default del maxcrone r o puedo hacer diferentes tipos de cuestiones yo puedo customizar para decirle que me grabes a tantos cuadros por segundo y que tantos segundos quiero que me dure yo voy a dejarlo así como viene por default nada más simplemente aceptamos lo que queremos hacer con los cambios y automáticamente ya tenemos por aquí dar algunas tarjetas de alta se pueden aquí ver en la parte de los eventos voy a dar de alta primeramente una tarjeta que ya fue dada de alta y que está asignada hacia un usuario la tarjeta me muestra aquí el dispositivo me muestra el evento aquí dice que tal persona tarjeta encontrada aquí vemos la descripción del evento tarjeta encontrada número 47 que corresponde a quién a Correa Sabatiel en qué cuenta estamos en la cuenta de demostración y me dice también en qué lector fue aquí dice que fue en el lector número 1 entonces aquí tengo un evento típico en el cual una persona llega entra y apertura una puerta en ese momento pero qué pasaría si yo por ejemplo o si simplemente yo no tengo asignado el nivel de acceso yo no puedo entrar por esa puerta ¿por qué? porque está restringido mi nivel de acceso ¿qué es lo que va a suceder? aquí tengo la tarjeta también que voy a pasar por aquí y es lo que acabamos de configurar en el cual le dijimos cuando se lea una tarjeta que no fue encontrada vamos a mandar llamar una cámara específico entonces yo tengo mi tarjeta la paso sobre el lector y automáticamente me manda a llamar una cámara que ya teníamos preconfigurada en nuestro Max Pro NBR y podemos ver por aquí aquí tenemos una pantalla en vivo de lo que vendría siendo ese evento en específico entonces imaginémonos que tenemos esta aplicación o que tenemos esta cámara apuntando hacia esa puerta en específico y nos va a mandar decir oye una persona que está por ahí está queriendo accesar sin tener acceso a esa puerta o una tarjeta que no fuera de alta o cualquier otra cuestión como les comento es muy versátil al momento de que podamos tener diferentes tipos de eventos pueden ser inclusive diferentes eventos o diferentes condiciones las podemos ligar a la misma cámara ¿por qué? pues porque a lo mejor no me interesa saber nada más quién trata de entrar sin tener permiso por ejemplo a mí se me ocurre que sea una una bóveda de un banco entonces me interesa saber quién entra con permiso y quién entra sin permiso entonces yo simplemente nada más aquí le pongo que es una tarjeta expirada y le voy a poner que es una que me va a mandar a llamar la cámara 1 le doy a aceptar y ahora sí con la misma tarjeta que ya teníamos dada de alta anteriormente cuando yo la paso sobre el lector me dice que esa persona que entró ok muy bien aquí tuvimos bueno me faltó asignar un campo que voy a mover aquí inmediatamente para que pueda reportar nosotros podemos darle diferentes tipos de prioridad a esos eventos entonces en la parte de tarjeta expirada de tarjeta encontrada aquí le tengo este que es la zona siempre pero aquí le puedo dar la prioridad que yo quiera a mis alertas es decir le puedo dar una prioridad distinta ¿para qué? pues para que nos pueda funcionar de una manera correcta y que inmediatamente me envíe lo que es el evento vamos a verificar cómo se encuentra está seleccionada la cámara muy bien le damos a aceptar y hacemos la prueba de nueva cuenta y ahí tenemos y ahí tenemos ya lo que es la cámara en tiempo lo que está sucediendo ahí fue un evento de una persona que sí tiene acceso a esa puerta nos aperturó lo que vendría haciendo esa persona y nos mandó lo que es el pop-up de video otra cuestión que tiene importancia también que podemos considerar nosotros aquí ahorita en lo que dice el movimiento de mi mano desconecté uno de los cables de red del sistema entonces aquí me dice que el MaxDock NBR se desconectó por un momento pero volvió a conectar entonces podemos estar monitoreando también en tiempo real cualquiera de los alarmas que pasen con nuestro sistema ¿sí? que es algo bien importante que podemos tener porque como les comento podemos tener el control total de nuestro sistema en una sola aplicación voy a mostrarles ya por aquí ya por último lo que vendrá siendo la parte del sistema de bueno en este caso de panel de intrusión o de alarma y de fuego en este caso es compatible solamente con lo que es los paneles de la serie vista 128 para lo que es la parte de intrusión es el panel vista 128 BPT y para lo que es la parte de fuego es el vista 128 FBPT entonces es bien importante que tengamos en cuenta ese tipo de cuestiones y simplemente la configuración la hacemos igual que con cualquiera de los otros dispositivos aquí ponemos toda la información del dispositivo e inclusive nos puede aparecer el teclado virtual de lo que es el panel ahorita por aquí les vamos a mostrar un poquito acerca de eso con lo que vendría siendo una diapositiva para que lo conozcan de que es posible esa aplicación otra cosa que también cabe resaltar como se vio aquí que se desconectó el MaxPro NBR en caso de que nosotros lleguemos a tener configurados determinadas reglas dentro de nuestro servidor de MaxPro ya sea detecciones de movimiento o desconexiones de alguna cámara estas también se pueden ver reflejadas en lo que viene siendo este panel de monitoreo dentro de Winpack todo este tipo de eventos también se comunican hacia acá y los podemos estar monitoreando en tiempo real podremos en lo que tenemos por aquí listo para mostrarles la presentación esa parte que les comentaba si tienen alguna duda por favor estamos aquí listos para poder ir respondiendo a cualquiera de sus días pregunta por aquí Adrián Balbuena es posible configurar exclusas o antipassback claro que sí si es posible configurar exclusas o antipassback de hecho este tipo de dispositivos cuentan con una con una cuenta con una capacidad de poder tener antipassback global antipassback global o lo que vendría siendo este local en el cual nosotros simplemente con los que están en el mismo sistema podemos tener ese tipo de cuestiones de antipassback o las exclusas bueno como ya les comentábamos por aquí lo que es la parte del sistema nos permite tener la integración con lo que es los sistemas de incendio o intrusión entonces aquí podemos observar que podemos tener inclusive teclados virtuales nos aparecen los diferentes dispositivos que tenemos ahí si lo pueden observar en pantalla tenemos lo que son los paneles Vista ahí por ejemplo es otra serie ahora es el Vista 250 FBP que es otra otra familia que también se pudiera dar de alta el panel en específico no se vende aquí en México pero pues tenemos el reemplazo que es el Vista 128 para incendio para lo que es la parte de de intrusión entonces lo agregamos directamente estamos monitoreando también lo que es el estatus del panel inclusive como ya les comentaba podemos tener lo que es armados del dispositivo podemos tener el teclado virtual ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva en lo que es la parte del teclado aquí que podemos observar podemos inclusive hacer configuraciones del sistema de incendio para que podamos o de intrusión para poder configurar nuestro panel muchas ocasiones lo que hacemos normalmente es configurar todo ese tipo de cuestiones en nuestro en nuestro panel ¿verdad? ahí parados en el teclado y hacer todo eso pues bueno esa es una ventaja que pudiéramos tener al momento de hacerlo a través directamente del Winpack ¿por qué? porque ya no tendrían necesidad de estar ahí pues parado en el teclado de nuestro panel haciendo la configuración todo lo pudiéramos hacer directamente desde nuestra computadora entonces también nos arroja los eventos tal y como aparecen en nuestro teclado por ejemplo dice que hay una falla en la zona zona número 8 en la partición 1 ¿verdad? y uno dice partición 1 zona 8 tenemos alguna alguna falla entonces podemos darle reconocimiento a la falla podemos ver lo que está pasando entonces todo eso lo hacemos directamente en el software sin necesidad de que estemos acudiendo directamente a nuestro panel de incendio o de intrusión para hacer todo este tipo de cuestiones les comentaba la parte de poder armar poder poner las zonas en bypass todo eso lo podemos configurar directamente desde el Winpack pues vaya compañeros estas son algunas de las muchas funcionalidades que puede tener este lo que viene siendo Winpack no sé si lleguen a tener alguna duda algún comentario acerca del funcionamiento algo que nos podamos apoyar por el momento Jorge Ramos nos pregunta Jorge Ramos nos pregunta por aquí que si es compatible con el Vista 21 IP no, no es compatible con lo que es la parte este con lo que es la parte de los sistemas IP solamente es compatible con esos dos paneles en específico lo que es el Vista 128 y FFT y lo que es el BPT solamente con esos dos paneles es es este posible poderlo realizar Jorge Ramos nos pregunta aquí para reconocer cuántas personas puede reconocer ok Jorge aquí hay una cuestión muy importante este que tenemos que tener en cuenta todo esto se usa a través de una plataforma de integración que es el BioConnect el BioConnect es lo que nos realiza que nosotros podamos tener integración directa de un sistema de la marca de frema con lo que es el Winpack en específico la capacidad está limitada por pueden ser dos cosas la capacidad de templates de derechos se puede tener un postrobiométrico la segunda dependiendo de la versión de rostro que tengamos de Winpack ¿por qué? porque hay que recordar que hay versiones de Winpack que permiten nada más hasta cuántos usuarios hasta 10.000 entonces si tenemos esa versión pues las aplicaciones máximas hasta 10.000 rostros ¿sí? pero esa es la que pudiéramos llegar a tener un reconocimiento fácil ¿cómo tenemos acceso a la presentación de un programa de revisión detallada? Carlos todos los recursos de los que son en el webinar van a estar disponibles ahí en la página de webinars en la página de webinars hay un cartón que dice recursos y ustedes van a poder cargar este video que estuvo que está siendo grabado y también lo que son los recursos en este caso las presentaciones José Hernández me refiero a la parte de facial así que ya le he comentado un poquito acerca de eso Alex Torres tiene que compartir los como tiene también Carlos o si llegas a tener alguna duda con la presentación puedes mandarnos un correo puedes mandarlo a alejandro.navarrete arroba syscom.mx y aquí te hacemos llegar la presentación también a ese correo ahí desmontamos el correo electrónico de ambos en este caso de mi compañero Alejandro Navarrete y de su servidor Iván Reyes entonces cualquier duda que tengan inclusive para poderles ayudar a diseñar sus proyectos cualquier posición que ustedes tengan tengan la confianza de que les podemos ayudar a poder hacer todo esto están en su correo ahí y les podemos ayudar en cualquier necesidad que ustedes tengan alguna otra pregunta que tengan por ahí compañeros pues vaya no nos quedaría más que agradecer por su por su tiempo y su presencia en este webinar por nuestra parte sería todo que tengan ustedes un excelente día pero que sí de nuevo contra agradecerles como comenta mi compañero Alejandro Navarrete muchas gracias por el tiempo que se brindaron para este webinario que tengan todos ustedes un excelente día y cualquier cosa estamos por hacer vídeo y d 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 Gracias por ver el video.